Aló, buenos días. Hola, buenos días. ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Manuel? Sí. ¿Con el papá de Canela? Sí. Hola. Estamos llamando Radio Corazón, estamos en vivo. ¿Cómo estás? Hola, hola, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Disculpe porque aquí mis compañeros son un poco porfiados. La mamá les dijo que no llamaran al tío. Y llamaron igual. Tenemos que salir de la duda, pues. ¿Canela estuvo de cumpleaños ayer? Hoy día. Hoy día está de cumpleaños. ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Ah, era del recuerdo. ¿Qué le regalaron? ¿Qué le regalaron? ¿Qué le regalaron? No, no, hoy día nos juntamos con él porque ayer estaba en su casa. Él está viviendo en Curacay. ¿O sea? Él celebró a las 12 de la noche, anoche con su familia. ¿Se celebró con su familia en Curacay? Y con la familia acá en Pueblohuel, con su mamá y sus papás, sus hermanos. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué se siente ser el papá de Canela, por ejemplo? Uno va, por ejemplo, a la panadería y dice, ¿Eso es mi papá de Canela y le regalan un kilo para Nexcha? Por ejemplo? No, cuando voy a otros lugares me regalan otras cosas especiales. ¡Ésale! ¡Eso es lo que tenís, Manuel! Me imagino no orgullo porque... Para preherir los infartos cardíacos que puedo tener en la ciudad. ¡Muy bien, muy bien! Es que mi padre no está orgulloso de mí, por eso le pregunto. No, mi padre... Yo como padre te voy a hacer un cabrón porque me pasan muchas cosas, porque tú de repente sos un taxi y de repente me quedé mirando acá. ¿Usted quién es? No, nada, y me hago el Larry. El Larry. Entonces me dice, ¿Usted? Ah, ¿Usted es el papá del cantante? ¡Ah! ¿El cantante? Y sí, sí, le digo yo... ¡De Américo! ¡De Américo! ¡Soy el papá de Américo! ¡No, güey! ¡No! No, y me dice... Ah, ¿Usted es el papá de Canela? Sí, ya, pues voy a le acordar bien, Lucas. ¡No, no, no! ¡Porque todo lo que yo, concierto! ¡Ay, güey! Me dice, no, es que canta ahorita tu cabrón. Yo también vivo a Huelga, estoy aquí, papá, papá. Vos votos le saben toda la historia, güey. Y la otra güey es que siempre la gente... ¡Está mal aire! ¡Amigo, estamos al aire! ¡Está mal 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 corazón, relájate! ¡No, allá, dale! Yo siendo chuncho, me dice, oye, lo bueno, que él es con lo colín. No, 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 amigo, Vidal no, amor. No, es con lo colín, no, es con lo colín. Pasan cosas muy simpáticas, pero también pasan cosas simpáticas en los pueblos también. Cuando uno va y de repente a un restaurante, anda en una gira y de repente no anda él, pues le dice, y güey, aquí va, llega, llega, no viene el camino. Y empieza a esperar, esperar y de repente, puta, no llega porque a veces no llega a almorzar a un restaurante, almorzar a otro lado. Y ahí uno le dice, puta, no llega, pero la firma de la foto y del director o del vocalista, que es el corista. No, 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 si no está bien, no viene. ¿A qué hora actúa? No, le digo yo a la ocho ahí en la plaza, por decir, el cura caucín. Y allá llega el gallo y dice, bueno, aquí está esperando la foto. Y antes que actúe, oye, sácate la foto que te espera este caballero en el restaurante, el garzón. Pero papá, exacto, hermano. Pero, ¿sabes la cosa, la simpática? Y cuando llega, el garzón no llega solo, porque llega con toda la familia, llega con todo. Pero, ¿sabes qué? Pero qué lindo, qué lindo que quieren a tu hijo, así como lo queremos nosotros, lo admiramos también como profesional. Y qué bueno que mucha gente lo quiere en Chile también y le deseamos feliz compañero de Canela. Sí, vimos en su sitio oficial, en el Instagram oficial, ahí, que subió un videíto. Me imagino que es lo que sucedió ayer, que estabas contando tú a las doce, que sobró las velitas. Él con su familia, allá en Curacaí, hizo eso, con su hijo y todo. Qué lindo. Y hoy día hace, bueno, viene a la casa de la mamá, se la va a confiar con su mamá y todo el cuento. Qué lindo. Qué lindo. ¿Dónde vienen para que vaya la gente de la corazón? No, no. Estamos ubicados en la dehesa, pero en la dehesa casa. Vivimos en la dehesa casa. ¡Bueno, Manuel! Vivimos, seguimos viviendo en Cuba Güell. Manuel, te mandamos un abrazo, estamos hablando con el papá de Canela. ¡Bándale feliz cumpleaños! En su nombre y, bueno, las vidas de siempre, la mejor radio de Chile. Ustedes saben quién es, corazón. ¡Eso! ¡Hasta la mañana de la corazón!